Continuamos aquí en Para Toda Mujer, seguimos con la doctora Espataro. Doc, entonces, me decías, ¿cuáles son esos síntomas que los adultos tenemos que tener en cuenta? Bien, como te dije, son muchos, variados, muchos son inespecíficos, ¿sí? A nivel cardiovascular, el corazón puede latir un poquitito más despacio, eso se llama bradicardia. Obviamente depende de la severidad o no del hipotiroidismo. El tema de la presión, puede haber hipertensión, ¿sí? Hay pacientes que comienzan con crisis de hipertensión o pacientes que tenían hipertensión, estaban tratados, venían bien y de repente empiezan a tener un desbalance. Los cardiólogos le piden las hormonas tiroideas para ver que, digamos, que no esté molestando la hormona tiroidea, ¿sí? A nivel del sistema nervioso, falta de memoria, falta de concentración, sueños, ¿sí? Puede haber como parestesia, como sentir hormigueos en los brazos, en las piernas. ¿La piel seca? A nivel de la piel, piel seca, fría, pálida, incluso con un tinte a veces amarillento, ¿sí? En las palmas, en las manos, ¿sí? Me veo en las palmas. Hay mucho, o sea, no son específicos de tiroides, hay muchas causas, pero una de ellas puede ser el hipotiroidismo. Si es más severo, agotamiento de la cara, hay edema, o sea, hay retención de líquidos, pero este líquido, esta retención es un edema duro, o sea, que no es que nos queda marcadito si ponemos el dedo o con las medias, ¿sí? El cabello puede haber alopecia, o sea, caída del cabello, que en general es en forma difusa, o sea, en todo no es que hay pedacitos, o sea, en parches lo más frecuente es no. Las uñas quebradizas, ¿sí? Hay como una sensibilidad al frío también, ¿sí? A nivel digestivo hay enlentecimiento del tránsito gastrointestinal, puede haber constipación, a nivel metabólico puede haber, digamos, también puede haber anemia, a nivel metabólico colesterol alto, trigliceríos alto, obviamente dependiendo de la severidad. A medida que falta más hormona tiroidea, todas estas cosas se ven más. Bien. Este, el hipotiroidismo también es un factor de riesgo cardiovascular independiente, o sea, va en el mismo sentido que fumar, que tener el colesterol alto, que ser sedentario, o sea, no es bueno para las arterias del corazón, ¿sí? Así que si uno tiene hipotiroidismo tiene que tratarlo. ¿Y cómo es el tratamiento? Espera que te digo algunas otras cositas más, porque viene un tema bastante que siempre preguntan, el peso. Ah, este es el que tienes tendencia a engordar o adelgazar, ¿te dicen? Eso medio que tiene mucho de mito y poco, o sea, tiene un poquito de realidad, por eso quería hablar. Las hormonas tiroideas controlan el metabolismo basal, que es, digamos, el gasto de energía que nosotros tenemos en reposo, ¿sí? Sí. Entonces, este, si faltan hormonas tiroideas, esto está más bajito, pero en realidad, como máximo, un 10% del peso puede tener que ver con un hipotiroidismo, pero tiene que ser un hipotiroidismo importante. Bien. No el hipotiroidismo subclínico que muchas veces se ve. Bien. Y en general, más que grasita, es líquido, retención de líquido, ¿sí? Entonces, este, siempre me preguntan las pacientes, las pacientes, ¿tengo el hipotiroidismo que engorda o que adelgace? Claro. Yo le digo, bueno, deciles, si te preguntan es el que engorda, pero entre comillas, es muy compleja la relación del hipotiroidismo y el peso. Hay muchos otros factores que tienen que ver con el peso. También puede ser que indirectamente, porque una persona con hipotiroidismo está cansada, con poca energía, entonces, capaz que con él, por eso, tampoco se mueve tanto. Exactamente. Entonces, indirectamente. Está relacionado. Y, por otro lado, el humor. Las personas con un hipotiroidismo, también más importante, tienen tendencia a la depresión, a la angustia, ¿sí? Una persona así también, como que también come de diferente, ¿sí? Bien. Y, entonces, ¿cuál sería el tratamiento para una persona que tiene hipotiroidismo? La famosa pastillita. Hay que hacer la sustitución con hormona tiroidea, que es la levotiroxina. La levotiroxina es sintética, ¿no? Pero es para el cuerpo. El cuerpo no sabe si viene de tu glándula o vos la estás tomando de afuera. Así que lo que hay que lograr es sustituir lo que uno necesita. Ni más, ni menos. Sí, entonces, eso lo controlamos por laboratorio con un análisis que, en general, se necesita uno solo, salvo casos particulares, que es la TSH. Y tenemos distintos objetivos según las distintas etapas de la vida, ¿sí? Bien. Por eso te dan, si necesitas 0,25, 50, 100. Claro, y eso se va controlando al principio cuando lo instauramos o cambiamos el tratamiento entre las 4 y 6 semanas, ¿sí? Y después ya podemos hacer el control si la persona, porque es importante también que si nuestra estabilidad con respecto al peso o si no tomamos alguna medicación que influya también en la levotiroxina. Entonces, si nosotros estamos estables en eso, podemos hacer de 4 a 6 meses, incluso en algunas personas puede ser una vez por año. Bien, clarísimo. Pero si no hay que hacer más el control. Otra cosita más que te quiero decir que es importante, bueno, las hormonas tiroides tienen que ver mucho también con la parte hormonal, sobre todo en las mujeres. En los varones también, pero en las mujeres, en lo que es la fertilidad, ¿sí? Si falta hormona tiroidea, cuesta más quedar embarazada. No es imposible, pueden quedar embarazadas, pero si quedan embarazadas es más probable que tengan aborto. Y si no tienen aborto es más probable que haya un embarazo con complicaciones que pueden llegar a ser graves tanto para la mamá como para el niño. Bien. Y incluso también en el nacimiento y también se puede comprometer la capacidad intelectual del bebé. Entonces es importantísimo que si se sospecha hipotiroidismo y se busca fertilidad o está costando la fertilidad, dosan las hormonas tiroides. Y si ya tienen hipotiroidismo y están tomando la levotiroxina, si comienzan a planificar, digamos, embarazo o si quedan embarazadas, consultar al endocrinólogo en ese momento porque lo más probable es que tengamos que aumentar la dosis. Clarísimo, clarísimo. Bueno, ahí está, con todas las recomendaciones de aquí vamos a salir aprendiendo muchísimo de hipotiroidismo y ahora le vamos a preguntar de hipertiroidismo. Pero antes vamos a presentar a ella, que es ella, es la señorita, la profesora Lucía Ledesma Azar. Ella es especialista en té y tizanas, es emprendedora de luz de té, espectacular. Todos los tés que elaboran, este que elabora, le estuvimos preguntando, ¿cómo nace este emprendimiento? ¿Qué es lo que hace ella con los tés? Vamos a verlo. Bueno, muchísimas gracias, señor, le voy a decir, porque le conoce la señor, Lucía. Muchísimas gracias, Lucía, por recibirnos aquí en tu casa. Y la idea es que nos cuentes, ¿cómo nace esto del té en tu vida? Bien, gracias por venir, principalmente, les agradezco. Bueno, el té comenzó desde muy niña, por influencia de mi mamá. Mi mamá era un amante del té, entonces nosotros desayunábamos con té, merendábamos con té y el té era para todo. ¿Entiendes? Mi mamá era la idea y que realmente se debe tener en cuenta hoy de que el té no es solo para enfermos. El té uno dice, estás enfermito, tómate un té. No es así, aparte que está bueno, pero todos lo podemos consumir. Todos lo podemos consumir y hay muchas variedades de té. Cada té y tizana tiene sus beneficios para la salud. ¿Qué diferencia hay eso entre el té y la tizana? Bueno, el té viene de la camellia sinensis, que es la planta del té. Que aquí en la Argentina vamos a encontrar plantaciones en corrientes y misiones, a donde realmente uno cuando va a pasear decimos, ay, vamos a la planta de yerba mate. Pero realmente se produce en corrientes y misiones. Vuelvo a reiterar porque es importante eso, ¿no? Totalmente. Y bueno, y así surge este tema del té en mi vida desde muy, muy niña. Me decías que tiene muchos beneficios. ¿Cuáles son los beneficios tanto del té y de la tizana? ¿Y la diferencia que hay de eso? Sí, sí. Son vitaminas, tienes antioxidantes, tienes minerales y bueno, todo es para nuestro organismo, ¿no? Tanto, yo siempre les digo a las chicas que vienen aquí a comprarme o a buscar, de que el té es un complemento, ¿sí? Es un complemento, no es un alimento ni es un medicamento, es un complemento. Y que es importante tener, tenemos de todo para el colesterol, para el insomnio, que hoy en día tenemos mucho insomnio. También busca gente eso para poder dormir de forma natural. Bien, perfecto. O sea, como dices, está bueno aclararlo que es un complemento porque si tiene alguna patología además, tiene que ir al médico directamente. No, interviene al médico, sí, sí. Si el otro día llegaba con un médico y me dice realmente a veces que uno dice, ¿tomamos té cuando estamos enfermos o cuando estamos mal de la panza o de los intestinos? Pero me estoy dando cuenta que no es así. Entonces, porque estoy también investigando acerca del té. Bien, claro, tiene muchas propiedades. Y en este caso, ¿cuándo arrancaste? ¿Vos los preparas a los té bozos en los ascos? Sí, las mezclas serían los blends. Bien. Los blends son mezclas. Bien. Y por eso me he capacitado. ¿Con quién te capacitaste? Me he capacitado con una profesora, una formadora especialmente de té, que es Mónica Escobar, de Buenos Aires. Tiene libros escritos. Y bueno, hoy en día me voy capacitando con cursos, jornadas y talleres que hacemos. Así que le agradezco enormemente a ella porque me va diciendo en el camino maravilloso del té. Qué lindo. Señor, entonces el blend me dice que son mezclas. Sí. ¿Qué se puede mezclar, por ejemplo? Bueno, se puede mezclar un té verde, un té verde. Sí. Sí, un té verde, que a lo voy a mostrar, un té verde con manzanillas y con lavanda. ¿Y eso para qué sería? Eso es para dormir, para estar bien, para estar bien de ánimo también. Siempre se lo toma tipo 19 horas. Bien. Y para compartir con alguien que quede. Muchísimas gracias a Lucía. En el próximo bloque tenemos más acerca de todos los beneficios del té. Así que se quedan ahí directamente. Doc, entonces, habíamos hablado de lo que es hipotiroidismo. ¿Y el hipertiroidismo cómo sería? Bueno, el hipertiroidismo es el exceso de hormona tiroidea. Que en general, la causa más frecuente es que la glándula tiroidea produce más hormona tiroidea, aunque también puede ser, digamos, iatrogénico. O sea, que se tome más hormona tiroidea. Bien. El hipertiroidismo, al contrario que el hipotiroidismo, se caracteriza, el metabolismo basal está aumentado. Entonces, la persona está como acelerada, ¿sí? De taquicardia, palpitaciones, el corazón funciona a una velocidad más rápida. Yo, los pacientes, los toco en el consultorio y parece que hubieran venido de correr. ¡Epa! Están con 120, 130 de pulso. La piel es caliente, sudorosa, ¿sí? Hay una intolerancia al calor. Los pacientes, en general, esta sí es la que adelgaza. Exactamente. Porque los pacientes consumen mucha energía solamente por estar, ¿sí? Pero, esa pérdida de peso... Tiene los ojos altones que una vez también escuché. Bueno, esperá que... Sí, ya llegamos a eso. Ya llegamos a eso. Con respecto al peso, esa pérdida de peso, eso no es sana. Porque no es que se pierde grasita, nomás se pierde grasa, músculo, proteína, hueso. Entonces, el paciente está muy cansado, debilitado, caída de cabello, el humor. Son pacientes que están como intolerantes, van de la angustia, del llanto a estar muy nerviosos. O sea, están... Los familiares dicen que están imbancables. Pero, en realidad, es el hipertiroidismo. Bien. La causa más frecuente de los problemas de tiroides, tanto de hipotiroidismo como hipertiroidismo, es autoinmune. O sea, nuestro cuerpo, nuestro propio cuerpo, de repente, desconoce a la glándula tiroida y su inmunidad va en contra de la glándula tiroida, tanto con células como autoanticuerpos. Bien. En el hipotiroidismo es la enfermedad de Hashimoto. Lo más frecuente que si una persona tiene problemas de tiroides, hipotiroidismo, sea porque tiene la enfermedad de Hashimoto. Y en el hipertiroidismo es la enfermedad de Graves-Basedow. Estos anticuerpos que estimulan a tu glándula a funcionar de más y a intoxicarte con hormona tiroida, estos anticuerpos, a su vez, también actúan detrás de la grasita que está en los ojos. Entonces, muchas personas que tienen enfermedad de Graves-Basedow, no todas, pero muchas, sienten molestia en los ojos. Es una mirada más brillante como salidita. Hay una retracción palpebral, o sea, en los párpados. Y en algunas puede haber, a veces no simétrica, una exoftalmía, que es, digamos, que los ojitos están más saliditos. Bien, ahí está clarísimo. Se entiende, ¿no? Se entiende. El hipertiroidismo es más, digamos, abrupto. El hipotiroidismo se va instalando a lo largo de los años y la persona se acostumbra a vivir así, pero se acostumbra a vivir mal, con una calidad de vida mal. En cambio, el hipertiroidismo es como que de repente es más florido. O sea, arranca así de una. Bien. Excepto los ancianos. El hipertiroidismo. Los ancianos pueden ser muy solapados, están como apáticos. En el hipertiroidismo común de las personas comunes, digamos, comen mucho. ¿Sí? Sí. Eso incluso a veces hace que tampoco bajen de peso, sino que aumenten. En cambio, los ancianos anorexia, no comen, están como apáticos. Y capaz que lo único que está es como que tienen una arritmia, una fibrilación auricular que también hay que tener en cuenta. Si una persona de más de 65 o 70 años, eso también tiene que llamar la atención. Bien. ¿El tratamiento es de por vida? ¿No es que te curás de repente de hipo o hipertiroidismo? El hipotiroidismo en general, en general los problemas de tiroides son de por vida. ¿Sí? Bien. En general, salvo que sean muy leves, a veces pueden ser transitorios, pero en general son de por vida. El hipotiroidismo, el tratamiento es de por vida con la sustitución de la levotiroxina. En cambio, en el hipertiroidismo tenemos tres probabilidades. El tratamiento médico que son los comprimidos, que es el danantisol, ¿sí? Sí. Que es en general lo primero que hacemos, ¿sí? Eso lo que hace es para tratar de controlar el hipertiroidismo. Bien. Y no es unos meses, por lo menos un año, un año y medio o dos, ¿sí? Algunas personas pueden durar toda la vida. Bien. Y eso deja el hipertiroidismo como latente, pero resulta que a esta enfermedad le gusta aparecer de vuelta. Al hipertiroidismo autoinmune, que es la enfermedad de Grace Bacedo, la de los ojitos, le gusta aparecer de vuelta. Entonces, si el paciente hizo bien el tratamiento, no abandona y de vuelta aparece, podemos hacer otro ciclo de tratamiento con el danantisol, pero si vuelve a aparecer y ya tratamos, digamos, tratamos otros tratamientos definitivos. O sea, definitivo significa, nos olvidamos la tiroides, la sacamos. ¿Cómo la podemos sacar? Con yodo radioactivo, ¿sí? Con el yodo 131, en la cual el paciente no siente nada. Él toma yodo radioactivo y el yodo como una, prácticamente la tiroides es la única, el único órgano que absorbe el yodo en nuestro cuerpo, prácticamente. Entonces, ese yodo como es radioactivo lo va como quemando por adentro. No hay dolor, nada, el paciente no siente nada. Y en unos meses esa glándula se fibrosa y ya el paciente pasa de estar hipertiroidio a tener un hipotiroidismo de por vida. Bien. Y si no, la cirugía, que se reserva en general para los pacientes que tienen bocio. O sea, bocio es el aumento del tamaño de la glándula. En otro programa vamos a hablar de bocio. ¿Sí? En otro programa vamos a hablar de bocio. Exactamente. Doc, la verdad que es un placer tenerte aquí en el programa. Hemos aprendido muchísimo acerca de lo que es hipotiroidismo y hipertiroidismo. Vamos a seguir hablando en otra oportunidad, ¿te parece? Bien, bien, bien. Muchas gracias a vos. Muchísimas gracias. Estábamos con la doctora Natalia Espataro. La vamos a traer en otra oportunidad porque la verdad que queda mucho para seguir preguntando. Vamos a hacer una pequeña pausa. Ya volvemos con más. Gracias. 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 Gracias.